Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Grecia, vivo en La Paz, Baja California Sur y actualmente me dedico a la gestión de Property Management y Real Estate. ¿Cómo eran las cosas antes de que tomaras el curso de los 8 pasos Airbnb? Antes de tomar el curso deben saber que yo estaba trabajando en una empresa de Property Management, pero estaba como directora, realmente era oficina. Ahí fue cuando tomé el curso, sin que se diera cuenta mi jefe, y me di cuenta de que es muy fácil, bueno no muy fácil, pero sí es mejor empezar lo propio. Así que tomé el curso y me abrió un panorama de posibilidades las cuales yo pudiera como trabajar y en mi trabajo no estaba tan inconforme, pero ya quería como que empezar lo mío para tener mis propios tiempos, etcétera. Así que el curso me abrió como las puertas al cielo, se pudiera decir. Ahora, después de haber tomado el curso de los 8 pasos Airbnb, ¿cómo están las cosas? Posterior a los pasos o al curso de los 8 pasos, me di cuenta que era muy importante tener fotos de calidad, instructivos en toda la casa, obviamente que se vieran muy bonitos para que les llamara la atención a los huéspedes y no se vieran como todos acartonados en la casa. Y también el abanico de posibilidades que puedes tener en cuanto a cuestiones de vender otro producto, no nada más tus propiedades. Si tú a tu huésped le quieres vender como actividades extras, son comisiones que tú puedes generar sin tener que hacer nada, simplemente dándoles a tus huéspedes como tips de a dónde ir a comer, ya estás generando ahí tú como, a lo mejor una comisión, pero sí un 10% de descuento para tus huéspedes o alguna actividad ahí, puedes hacer como que una comisión o renta de automóviles, así que realmente el curso me abrió los ojos de todo lo que se puede hacer y siempre y cuando tú tengas el feeling y quieras trabajarlo y le eches todas las ganas, sin problema puedes hacer dinero, hay muchas formas. ¿Qué le dirías a cualquier persona que esté considerando tomar el curso de los 8 pasos Airbnb? Yo diría que si no sabes nada, absolutamente nada, no tienes noción ni de lo que vas a hacer, pero tienes una propiedad a tu alcance, ya sea tuya o sea de alguien más, lo tomes, porque partiendo de ahí se abren más cursos o información que pudieras tomar y eso hace que tu propiedad tenga más valor, puesto que si estás capacitado puedes crear más marketing, ya sea marketing o contenido para que tus propiedades tengan más vistas y así no estén estancadas todo el tiempo, porque luego es lo que pasa, que uno se queda con que ya subiéndolos a Airbnb ya se van a rentar y realmente tú tienes que estarle dando el feeling de promoviéndolas para que éstas se renten, si no, no se van a rentar. ¿Qué dirías acerca de Sergio como tu coach? De Sergio, la verdad es que en primera instancia cuando tuvimos nuestro curso éramos como 10 personas me parece y no fue tanto el approach que tuvimos, pero después estuvimos tomando, tomamos un coaching uno a uno y fue súper fluyendo todo y después de ahí creo yo, no somos súper amigos, pero creo yo que nos consideramos colegas y estamos en ese paso de amistad, te ayudo, yo me ayudas, yo te ayudo y todo funciona y fluye muy bien. ¿Cuáles son las herramientas que te di o que recibiste del curso que te ayudaron a lograr los resultados que mencionas? ¿Acaso te dimos un plan, consejos, orientación, un mapa? ¿Qué fue? En el curso te dan mucha orientación, te dan un curso de, es el curso como tal, te dan, ¿cómo se lo ponen? Formatos en los cuales tú puedes hacer como un presupuesto de tu propiedad, eso es muy importante para que tengas como un norte y un sur de a dónde vas conforme a tu propiedad, entonces eso también te lo dan en el curso y posterior a eso pues tienen manuales que también los puedes adquirir ya después, así que sí, hay mucha información que te están dando constantemente durante todo el curso. ¿Podrías compartir alguno o todos los resultados que experimentaste como resultado de nuestro curso Los Ocho Pasos Airbnb? Bueno, pues a raíz del curso, mis propiedades están mejor posicionadas que algunas que están en el banner de propiedades que se están rentando acá, al igual de que tienen como ciertos, ¿cómo se les pudiera decir? El manual del hogar es una de las cosas que me ha impulsado mucho porque los huéspedes están súper contentos con eso, ya no me molestan y también, bueno, no es que sean una molestia, ¿verdad? Pero ya no están todo el tiempo preguntándose qué van a hacer y cómo lo van a hacer y también el hecho de que pongamos reglamentos hace que tu propiedad se mantenga estable todo el tiempo y no tengas que invertir en mantenimientos o incluso que no tengas que estar gastando cosas extras cuando los huéspedes tú ya les estás diciendo cómo lo tienen que hacer y eso hace que tus costos reduzcan muchísimo. Así que me ha funcionado mucho a la par de que con Sergio he estado coacheándome y retroalimentándome y eso hace que mis propiedades vayan en ascenso. Ahorita, por lo pronto, son tres propiedades, pero estamos en auge de tomar otras tres propiedades con más capacidad para huéspedes. Ahorita son de 6 a 5 huéspedes y el otro que vamos a agarrar es para 18 huéspedes, entonces ya son palabras mayores. Recuerden que huésped feliz, anfitrión feliz, propiedad segura.